Para bailar y gozar con este rico guayla Ya no ya El dinero es el amor Te lo dice el polipacético del fútbol ¡Eres! ¡Vincha, no le viste a su amor! ¡Vamos! ¡Incomparable! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la garantía de producción de musicales costumbres del Perú ¡De Lauro Cac y Osorio! ¡Arriba Huancahualash! 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 Como dices que me hagas tu Anoche vine a verte Como te me encontré Anoche vine a verte Como te me encontré Que me diras ahora Anoche vine a verte y te encontré Como otro que no soy yo Ya irás a casa En cuenta tu pues muchacha No juegues con mi amor En cuenta tu pues plaquita No juegues con mi querer Mi amor por el sencero Mi cara no ha de pagar Mi amor por el sencero Mi cara no ha de pagar En cuenta tu pues muchacha No juegues con mi amor En cuenta tu pues plaquita No juegues con mi querer Mi amor por el sencero Mi cara no ha de pagar Mi amor puesta en ser oveja Como de pagar ¡Santa goza los hermanos Torres! ¡Vamos ahí huelceliano! Que te ven hacia el amor para la felicidad Que te ven hacia el amor para la felicidad Cuando tu corazón siente ya cosas de amor Enfiras el amor para la felicidad Enfiras el amor para la felicidad Cuando tu corazón siente ya cosas de amor Cuando tu corazón siente ya cosas de amor A ti te quiero me grita, a ti te quiero mi amor A ti te quiero, negrita, a ti te quiero, mamá Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Baila, 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 platita, tu me bailas, madrita, te la zarana Bailando toda la noche, un encanto con fantasminas Baila, 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 platita, tu me bailas, madrita, te la zarana Baila, 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 platita, tu me bailas, madrita, te la zarana Siempre que tal, carana ¡Pura carana, pura carana, mi chico, mamá ¡Vamos, Mardorio! Wenceslau, Antonio, Justa, Giauncia, Graciana Familia Torres por Santa Rosa de Cochamarca ¡Es así! ¡Gota, baila, 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 baila! ¡Es la costura, es la carana, es la costura, es la carana! Me dijiste igual, una prueba Tutu guapa, masita, toda la noche Chayna, chayna, paisano, paisana Tutu chaculichui Ay, me llamo ya, tapiquinada Chancale, chancale, duro Y los chancas, y los chancos Sácale, sácale, sácale la mía, mamacita, toda la noche ¡Bravo!